Vamos a empezar. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a hablar acerca de la innovación de la comunidad. Vamos a crear espacio para las diferentes comunidades y en las diferentes etapas de innovación. Antes de empezar nuestra conversación, quiero hablar acerca de un par de cosas. El webinar va a estar grabado y va a ser enviado a todas las personas que se han inscrito a este webinar. Si tiene alguna pregunta, por favor envíe sus preguntas al correo indicado. Si usted quiere realizar algún comentario, lo puede poner en el icono del chat. Puede usar el icono del chat. Al final del webinar vamos a hacer una encuesta y una, vamos a hacer una encuesta de servicio. Si usted tiene alguna sugerencia, alguna pregunta, siempre van a ser bienvenidas sus comentarios. Vamos a hablar acerca de uno de los residentes. Vamos a hablar acerca de la residencia de acuerdo a la experiencia de ellos. Vamos a hablar acerca de... Vamos a hablar acerca de... Luis Enrique Quique Cabazán, que también va por, le gusta que lo llame Quique, fue el director, asistente del director de la comunidad ayudando a latinos. Nosotros creemos que... Nosotros creemos que... Van a vivir experiencias cerca... Que puede hablar acerca de los... Que puede hablar acerca de los... Esta comunidad... Que nosotros tenemos la oportunidad de afectar... De hablar acerca del racismo sistemático y... Pero a pesar de eso... Muchos... Muchos... De... Pequeñas... Organizaciones... El recurso... Y... Y realmente... Las oportunidades de tratar algo nuevo para las comunidades... Estos... Usualmente están... Operando en un modo de supervivencia... Para priorizar... Para priorizar... Los problemas de su comunidad... Y tratar de buscar soluciones... En... En... Es... Designar... Un... 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 Para que... Permitar un ambiente en... En donde haya espacio... Que se pueda... Reducir las inequidades que existen... Con los recursos y los apoyos... Para definir... Una necesidad... Presente... Presente... En la comunidad de Tratarde... Nosotros vamos a esperar unos par de minutos... Para... Vamos a poner un video por dos minutos... Usted puede escuchar acerca de esta oportunidad... De uno de nuestros... A... Profesores de la Health Lead... Estamos pensando... Que... Cuál es una de las formas... Para... Para... Crear fondos... Estructurales... Para dar... Para tratar de obtener... Recursos... Y crear algo nuevo... Algo es importante de... Que minimiza el riesgo de innovación... No puedes... Probar... Cien por ciento... Qué es lo que está pasando... Y toma... Toma... Estamos desarrollando... Una... Tiene... ... Usted... Puede... Saber... En un riesgo... En un forma... En un lugar... De muy bajo riesgo... Y le va a impactar... La forma en que usted piensa... La forma en que esta visión... El tiempo que necesitamos... Tratar de... de construir esta estrategia a veces puede prevenir de innovar y uno de los pilares de esta organización es la innovación. Yo creo que queremos tratar de encontrar soluciones permanentes y no soluciones parches. Ustedes pueden aprender más acerca de la residencia, siendo residentes, los hacedores de residentes, pero ahora estoy emocionada de hablar acerca de esto por la experiencia que tengo. Me gustaría invitarle a Quique de Ayudando a Latinos a soñar. Lo veo en la pantalla conmigo. Muchas gracias a todos por unirnos a nosotros, por estar con nosotros ahora. Quique, me gustaría escuchar de usted acerca de cuál es lo que usted está tratando. Gracias a todos. Voy a decir, yo vivo en California, si ustedes han estado aquí, ustedes han escuchado de esto, algo que está pasando en los Estados Unidos, ha sido la violencia. Estamos recorriendo también diferentes, está pasando violencia en diferentes comunidades de algunos años, de muchos años atrás. Quiero saber, pensando cómo la comunidad latina se puede involucrar. Hay recursos de la comunidad latina y tiene conocimiento acerca de nuestras vidas largas. Independientemente si usted ha terminado el colegio o no, hay un conocimiento en la comunidad. Nosotros estuvimos, estamos escuchando de la violencia, a veces respondemos a nuestra trauma, pero también estamos tratando de crear una plataforma para hablar acerca de lo que tenemos que decir. La organización, la organización está existiendo por 10 años. Yo empecé con la conversación, con la organización un año atrás, cuando el tiroteo empezó, ocurrió. Eso fue parte de la necesidad. Nosotros queremos ser parte de la solución, traer nuestra cultura y decir lo que nosotros tenemos que decir, y tener conversaciones con todos. Esa parte de la atención. Espero que haya contestado la pregunta. Definitivamente lo hiciste. ¿Usted quiere hablar acerca de qué solución usted ha desarrollado durante el tiempo en su residencia? ¿Cuándo usted vino con esta visión? Tratar de cambiar los cambios que usted quiso realizar durante su residencia. Yo tengo, antes, experiencia en organizaciones de la comunidad. Yo soy originalmente de Perú. Yo trabajo. Yo he estado parte de diferentes organizaciones. También la tradición de organizar. Hay una tradición aquí en los Estados Unidos. Y aquí, en este lugar específicamente, un grupo de personas. Tratar de dignificar a las personas que viven en una cierta situación de vivienda. Realmente estaba lidiando, dirigiendo a acciones políticas. Al menos la comunidad no reconoce cuánta comunidad estaba dentro. ¿Cuánto conocimiento tiene la comunidad? Pero la capacidad de organizar, de decir la historia, es excelente. Es mucho mejor que mis estudiantes que están haciendo un masterado. Cómo ellos pueden poner juntos, no solamente los hechos, pero también los movimientos. Las emociones. Las emociones vienen del trauma. Las emociones que vienen de buscar una vida digna. Y contagian los corazones. Y también esa sensación que algo está mal cuando nosotros tratamos, cuando trabajamos con los líderes de la comunidad. Y escuchamos lo que tienen que decir, nosotros, y solamente tratar de trabajar. No solamente que, no estoy diciendo que es desorganización, pero en la conversación queremos ver, queremos destacar cuánto conocimiento tiene, existe la gente en la comunidad. Pero dentro de la comunidad, nosotros queremos crear un centro de estudio, de investigación, en el cual estas personas, cuando los líderes de la comunidad fueron muy inteligentes en tratar de crear este centro de investigación. Y a través del proceso, nosotros les llamamos promotores, la palabra promotores, de promover, de promover algo. Nosotros los llamamos los promotores de la investigación. Que ellos entienden que lo que están haciendo, no solamente mover gente, sino también es acumular información, coleccionar información, reunir historias, articular la sensación que está pasando, los sentimientos que está pasando. Y todas esas articulaciones crean un clima de bienestar, que va más allá de la información. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, puntos. Que lo que fue grande para trabajar contigo en la residencia es cómo tener, cómo tu idea se desarrolló. Tú viniste con, ya, muy apasionado acerca de... Cómo tu organización ha sido ya parte, ha trabajado en coleccionar información desde antes. Y usted ya tiene eso, todas las piezas, la motivación, la experiencia que ayuda y la habilidad de colaborar con otras personas, con otros compañeros. Su idea se hizo incluso mucho más fuerte de pensar inicialmente acerca de una asociación, cómo... Usted la cambió, cómo podemos... Documentar el conocimiento, crear poder, tratar de hacer... Cómo las personas pueden, pueden obtener conocimiento, cómo pueden... Es un honor de tener sus ideas... Sus ideas, sus ideas vidras plasmadas. Es verdad, cuando yo... Cuando yo empecé a estudiar, también viene de... la antecedente de Universidad. Que extrae la información... esta organización... Es... es la abreviatura para ayudando a latinos a soñar queremos que esta organización, este centro se quede dentro de la comunidad nosotros tenemos trabajar solamente en la comunidad trabajar con los organizadores de la comunidad nosotros para ver queremos obtener el conocimiento y de esa forma podemos profundizar más por medio del conocimiento que la comunidad la gente en la comunidad comparte y también porque las emociones también son muy importantes, es necesario decir porque las personas las personas de la comunidad son las personas que dicen que hablan con los periodistas acerca de sus propias historias es ir con y otro aspecto que quiero hablar que no hemos notado no solamente menciona ahora que eso fue una gran conversación y usted cuando las personas dicen sus propias historias con dolor las personas todavía son víctimas nosotros le decimos cuando nosotros describimos lo que pasa la forma en como han vivido por ejemplo yo las condiciones de vida que las personas viven por ejemplo yo he vivido en un sofá he dormido en un sofá por mucho tiempo luego las personas vuelven a pensar piensan y luego hablan acerca de sus no nadie merece vivir en una situación que no es digno la salud mental esto afecta a la salud mental a la familia a los niños moverse ir a la parte de analizar de enfatizar de pensar de poner todo junto y crear lecciones para eso y remueve a las personas de ser víctimas de los cambios de víctimas a agentes de cambio nosotros no le dejamos a las personas a su propia situación y nosotros solamente le decimos tú dinos nuestra historia tu historia cuéntanos tu historia esa parte del proceso que también pasa dentro de la presidencia y en el y en el con ustedes y con el equipo fuimos a nosotros fuimos capaces de articularlos de denotar cosas nosotros nombrar a las cosas que ya existen nombrar las cosas eso es muy bien dicho y interesantemente es una es una paralelo entre su idea y la residencia las soluciones que se crearon tratar de ayudar como ustedes saben su organización y tu comunidad está ahí yo no agregué nada solamente estoy ahí para ayudarte articular sus ideas ideas que ustedes ya tienen yo básicamente porque muchas veces nosotros decimos cosas que nosotros no notamos donde ponemos la atención y cada vez nosotros estamos pensando siempre haces preguntas nosotros estamos pensando creando ideas todo el tiempo y luego tomamos notas y todas las otras personas y otras personas están en las reuniones toman notas también las personas que están en las reuniones pero tener solamente crear un eco de lo que yo digo he notado el énfasis que el énfasis que causa y también el espagueti que usted lo tira a la pared y y a veces el espagueti algunos espagueti se quedan pegados en la pared otros no es algo como algo como eso como un test como una prueba por cuando las personas están escuchando es cuando las personas están escuchando es está poniendo y no solamente y eso permite me permite a mí de ok hay una resonancia social no solamente yo no solamente es algo subjetivo pero algo que está afectando a otras personas que necesitamos prestar atención y eso hace que yo me mueva de mí hacia que lo que pasaría la relación con otras personas y también yo voy a preguntarte esto qué es lo que tú piensas yo creo del punto de vista que es lo que es único para mí es que que esa asociación que tú has descrito de tener una persona designada para de tomar notas si esa es la forma reflexiona lo que yo he escuchado y resaltar hoy he notado eso vamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos asegurarnos de que nosotros enfatizamos tus puntos y los puntos que son importantes para ti también en el proyecto eso eso es mi respuesta a esa pregunta pero me gustaría saber de usted cuál es qué es lo más único para usted acerca de la residencia la compañía tener compañía el trabajo conjunto eso es la forma como yo hago la investigación en la universidad cómo cómo ustedes me acompañan y otros miembros del equipo también nunca me sentí solo siempre fue nunca yo estuve en problemas por ejemplo cuando yo estaba quedándome atrás en algo siempre fue no no te preocupes podemos solucionarlo vamos a trabajar juntos eso fue único para mí y eso se sintió único no solamente no solo la forma que nosotros nos relacionamos y como yo trabajo sino también cómo las las personas pueden crear cosas si las personas trabajan en conjunto de hombro a hombro organizando comunidades y desarrollar nuestras propias ideas nuestras propias emociones nuestra propia subjetividad que eso es lo que importa para la comunidad para la sociedad eso fue lo que yo puedo sobresalir lo que puedo y también y cada 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 persona cada compañía cada persona todos ustedes tienen sus propias preocupaciones y yo solamente descubrir de cada cada persona los que que se involucraron en el tema en el espíritu que queremos traer de esa forma se moldió de una forma diferente ustedes digamos por ejemplo es como una lanza todo todo tiene que tener un ritmo siempre buscamos el ritmo de las cosas y como ese ritmo no se no se no se desapareció y eso es lo que me permite hacer esto el trabajo me permite porque yo por ejemplo eso va es un trabajo en conjunto y ustedes me van a me ayudan por ejemplo a sentir esa a cerrar esa esa brecha lo mismo con los otros colegas cada persona trae su propia subjetividad que no solamente continúan con música y melodía a esto nosotros podemos tratar de encontrar el ritmo juntos no solamente fui yo nosotros nosotros siempre vamos a compartir momentos que nosotros creamos cuál es ese latido social el latido por qué la compañía fue tan buena porque bailamos juntos trabajamos en conjuntos fue un trabajo en equipo fue una melodía compartida que creamos y usualmente eso y usualmente eso no pasa realmente tenemos 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 un grupo fantástico y amé la forma en que su colaboración conmigo con otras personas y con otros hacedores fueron cinco hacedores yo creo otro grupo de personas también voy a decir algo acerca de eso también claro cuando nosotros yo comparto con la otra persona participando ellos tuvieron también unas buenas ideas porque tuvieron también una experiencia práctica de sus propias organizaciones que tampoco eso es algo que pasa muy seguido las personas le pueden hacerle preguntas para desafiarle pero en este tiempo por ejemplo y eso fue que también algo muy único nosotros 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 queríamos que las colaboraciones pasen a través de todo el proceso en nuestro mi opinión es mejor hablar y compartir ideas con cambiar ideas con el resto del grupo si alguien tiene una muy buena idea podemos incorporar esa idea qué es qué es cuál es primero me ayudó a articular lo que queremos nosotros una persona de trabajar con con el movimiento de las viviendas porque ahora está lidiando guiando todos estos esfuerzos nosotros hemos sido capaces de incrementar inclusive nosotros nosotros estamos creando el centro de estudio en la organización el centro de investigación nosotros vamos a tener un centro de investigación sólido en dos años pero tenemos unos buenos fondos que nos nos está nos va a ayudar a financiar esto y necesitamos tratar seguimos tratar de seguir trabajando con universidades tenemos crear esos puentes estas conexiones y también personas de las universidades que puedan participar en esto queremos seguir adelante con esto se ha movido desde que empezamos ha habido queremos muy bien escuchar eso estamos estamos saliendo adelante que estamos moviéndonos que no solamente usted dejó la residencia teniendo o creando un prototipo de solución en una pequeña en una forma que se puede manejar para usted el prototipo nosotros trabajamos en conjuntos para de qué forma lo querían cuáles son las habilidades que tienen cada persona traer a la mesa incluso si parece yo espero parece que en un mundo y cómo esta persona puede contribuir traer el conocimiento de la comunidad y empoderarlo en mejorar la dinámica de investigación que actualmente es bueno escuchar es bueno escuchar y saber que lo que hago empezó de algo tan pequeño estamos creciendo estamos ya tenemos estamos creando un impacto y ya podemos ver que vamos a tener un impacto más grande en el futuro ya esto me me ha permitido hablar con otras personas de otras organizaciones porque eso yo creo que es un elemento clave estar en comunicación constante con su propio equipo porque usted puede crear un concepto las conversaciones que están compartiendo especialmente con las personas que están interesadas en ese centro en el centro de investigación ellos estaban estaban interesados ellos hoy pensando oh eso es una buena idea yo creo que esa parte del momento que nosotros estamos hablando estamos hablando estamos empezando esta conversación pero otras personas también estaban hablando acerca de lo mismo también me gustaría compartir si ustedes tienen alguna pregunta que viene alguna pregunta que venga de algún participante gracias a todos ustedes yo solamente quiero pensar acerca de estas ideas que vinieron de esta conversación no voy a usar mis propias palabras porque la fueron muy bien dichas por Kike esta noción de los investigadores han dado a este espacio para la comunidad de reflexionar y también en el diseño que ustedes han desarrollado a través de la residencia pero también que la residencia les dieron a ustedes alrededor de este espacio de reflexionar en esta colaboración hacia otros quiero resaltar el hecho de crear un ritmo mientras creamos mientras trabajamos en conjunto trabajar en conjunto encontrar esa música que y como ese componente crítico a veces con nosotros como líderes puede podemos estar solos trabajando por nuestras propias cuentas gracias por compartir tus pensamientos queremos ver otras preguntas si alguien tiene alguna pregunta de la audiencia y la primera es para usted Quique yo creo que yo creo que estuvimos en ese camino en ese pano yo creo que usted esto va a tomar más tiempo no solamente es fácil espacios siempre estamos haciendo nuestro trabajo que este momento solamente pensar eso no hubiese pasado de esto rápido yo creo que eso sería no sé si realmente eso hubiese pasado nosotros siempre yo creo que es tiempo y la oportunidad de hacerlo trabajar yo creo que qué tan crítico es tener esa técnica de concentración que reenfuerza algo que usted tiene en su mente pero cómo usted esa esa pregunta para usted Quique cómo usted tomó el tiempo cómo usted lo tomó al escenario de la innovación cómo tomó esto al escenario de la innovación cómo usted tomó tomó esto al escenario de la innovación y que usted cómo ve cómo usted ve esto como un cambio positivo en la comunidad innovación es conocimiento con acto creativo nosotros y creatividad para mí es social no solamente pasa por mí por mí solo yo no creo que la innovación pasa para mí innovación pasa para mí en conocer nuevas personas tener una conversación honesta y abierta y uno de los videos que alguien mencionó en el video no sé no sabemos dónde esto nos va a llevar confiar eso ese elemento no solamente que yo no tengo una agenda saber qué es lo que el futuro me va a traer dónde me va a llevar yo yo vine con alguien yo vine con algo que quiero crear y eso evolucionó en cierta forma es increíble tener acceso con las personas que siempre están pensando acerca de creatividad y cómo me cómo yo creo que la creatividad pasa como eso cuando los diferentes elementos vienen sin tener una agenda pero usted tiene el interés usted pone el interés y lo trae y lo pone en la mesa su interés así como nosotros consideramos la innovación un acto creativo que usted usted usa sus elementos que tiene alrededor suyo y usted usted pone ternura amor esfuerzo en algo que que usted continúa siendo parte de parte de eso ponerse ahí tener esa emoción que le que le conduce a usted a hacer algo hacer el cambio que usted quiere hacer usted va a ser capaz de usar esos elementos para mí la innovación es muy social es 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 mucha colaboración muy hermoso la forma en que lo dijo solamente es una forma que nosotros sentimos dentro de la comunidad los que hacen los los cultures quiero centrarme en esa pasión en ese en ese cambio ese deseo de ver el cambio en la comunidad es muy inspiracional y tener en ese tipo de ambiente trata de eso es lo que trata de nos lleva al camino de la creatividad o una otra otra pregunta para todos ustedes para ustedes dos me gustaría escucharle a ustedes que cuál diría usted que cuál es el mayor aprendizaje que usted se ha usted puede destacar dentro de su residencia que usted quiere practicar que puede poner en práctica en su en su trabajo pensar acerca de su trabajo dentro yo estoy muy tentada de decir lo que Kike dijo el ya la la creatividad es un acto que involucra colaboración es una forma muy poderosa una forma que lo para lo dijo lo expresó Kike yo creo que muchas todas estas ideas han estado en estas comunidades y en estos hacedores pero el espacio los tiempos y los recursos para hacer esa residencia de empezar de trabajar yo creo que eso eso es lo que yo me llevo en todas las cosas que puede ser puede ser de valor en cualquier proyecto que usted ha estado profesionalmente y personalmente puede beneficiar es muy poderoso para mí para mí es conocerlos a todos ustedes es una comunidad muy amable la hospitalidad es increíble yo quiero estar alrededor de buenas personas con buenos corazones porque de esa forma pasa yo creo en yo en amabilidad en amor cuando usted pone amor a las cosas yo creo que crear nueva nuevos caminos por ejemplo porque eso reflexiona refleja en lo que nosotros estamos haciendo con respecto a la violencia yo creo que en eso conectar a los corazones para hacer cosas en una forma diferente va a beneficiar a nuestras comunidades yo creo que esa es la razón por la cual yo estoy aquí por la hospitalidad que recibo de ustedes gracias muchas gracias estamos aquí por las muchas por unas razones similares estamos muy contentos de tenerlos a ustedes para esto estamos felices de tenerlo a usted va a continuar con las asociaciones como un mentor para nuestra estamos emocionados de saber saber cómo usted va a seguir con su trabajo saber lo que está haciendo y gracias a todos ustedes por su tiempo yo voy a a transicionar voy a introducir a nuestro nuevo miembro de nuestros asedores de residencia estamos emocionados de tenerlo aquí pero también estamos también felices de tener a Sanica el video más temprano va a continuar ambos son mentores y también estoy contento tenemos cinco líderes inspiracionales que son organizados tenemos cinco nuevos organizaciones organizadores comunitarios ellos ellos representan diferentes regiones y tratar y ellos tratan de reducir las inequidades estoy contenta de tenerlos aquí voy a introducirlos algunos vamos a tenerlo uno a uno uno a uno se van a introducir por favor vengan vengan y preséntense introducense llegan su organización donde donde están ustedes geográficamente localizados hablen acerca de su comunidad y cuál es su emoción que tiene lo que usted quiere obtener de los hacedores de la residencia yo escuché mi nombre yo soy leinston yo soy el director ejecutivo yo he estado haciendo el trabajo de para primariamente con comunidades negras y comunidades mixtas yo he estado trabajando en lo en y también esto muy creativo muy innovativo y también fue fue yo soy una organización sin finos de lucro estoy feliz de tener la del apoyo de la organización health lead para nuestra organización yo estoy en miwaki son 70 grados usualmente nosotros pensamos francamente eso es un tiempo interesante que que vivimos estoy feliz de estar con todos ustedes y emocionado de conocer a otros hacedores y escuchar de otro trabajo que ustedes también están haciendo que escuchar no 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 Yo me uní a la Cámara de Comercio durante el tiempo del COVID. Yo sé un poquito, yo he aprendido un poco, yo puedo ayudar a la comunidad y empecemos a hacer y después de esto empezamos a compartir cuando nosotros compartimos la información y también vacunas regulares, usamos la plataforma de cuando nosotros estamos estableciendo en una comunidad que está buscando servicios. Yo me quedaría y yo, yo, en la innovación social, socialmente, yo... Las razones por las cuales yo apliqué para hacer esta residencia, por los problemas que tenemos ahora. Nosotros somos una comunidad, no solamente no había entrenamiento, no había conexiones de la comunidad. Pero ahora, que ahora estamos en... Tenemos... Ayer nosotros hicimos, lo logramos, hoy no, asegurarnos de que esto no pasa en el futuro. Pero por eso estoy aquí en los atendores de residencia, para... Me gusta que las cosas se muevan, que haya cambios, que haya soluciones. Yo solamente quiero ser justo y ser justo a todos. También soy un estudiante a... Yo estoy haciendo un doctorado en salud pública en Boston. Estoy feliz de estar aquí y feliz de aprender de todos ustedes y ser parte de todo este proceso. Muchas gracias a todos ustedes y a todos los hacedores anteriores. Yo soy Naisha, yo estoy encantada de estar aquí. Como ustedes pueden ver... En adición a eso, yo también soy miembro de la Junta Pequeña, pero la Fundación de los Negros, como miembro de la Junta, yo vi la oportunidad de hacer Neth Hill de seguir. Nosotros somos afortunados de tener una Junta de personas que... tenemos una organización y cómo las cosas trabajan a través de nuestros miembros de la Junta. No tenemos un staff. Nosotros somos pequeños, pero una fundación poderosa. Hemos... Y también... Incluso las personas disfrutan de nuestras actividades de recolección de fondos. Las personas se presentan y dicen, hola, yo soy de tal condado. Cuando nosotros hablamos acerca del trabajo que estamos haciendo, esto es una gran asociación porque nosotros hemos tenido algunas asociaciones nacionales, y eso nos ayuda a tener a nuestra fundación o nuestra plataforma para que aprendan acerca de qué es lo que pueden lograr las organizaciones basadas en la comunidad y tratar de abordar la equidad en la salud. Y queremos tener también... Nosotros somos muy... una organización que no es racismo o racismo institucional. Tiene mucha historia persistente de una disparidad en la salud. Y se habla acerca de toda área que se puede imaginar. De 100 condados en el área de Bali, consistentemente está en los bajos 90, cuando se trata de calificar nuestros counties. Muchos de estos condados, especialmente uno de los que yo represento, son predominantemente de gente de raza negra. También hay comunidades. Nosotros queremos hacer... equipar a nuestros líderes locales y ayudarlos. Nosotros podemos trabajar colectivamente para... y la persona a la que nosotros queremos ver algunos avances mesurables. Eso nos permite esta residencia, nos permite ser innovativos con... pensar afuera del... del... tratar de... nosotros podemos ejecutar y seguir con lo que la... lo que la comunidad nos ha confiado. Y ser responsable... y traer a otros miembros a la mesa para tratar de crear soluciones. Yo estoy emocionado de estar aquí, representar a Naisha Frye. Yo le voy a... yo tengo un... mi podcast, las preguntas que no hiciste. Yo creo que también ella... ella captura una de las razones por la cual yo admiro a... a Helplitz. Dar la oportunidad de... crear algo nuevo, de tratar algo nuevo, de fracasar, de... tener éxito, de... caernos y levantarnos otra vez. Mucho de esto... muchos en la comunidad negra no tienen la oportunidad de... yo creo que... yo veo una oportunidad como de aprender y espero que no fracasemos, pero sí... las razones por las que no vamos a fracasar, porque todas las razones que hemos aprendido durante todo este proceso, yo aprecio, ¿ok? Yo aprecio la oportunidad que tenemos de... las instituciones que han hecho un punto de mantener... Gracias a todos ustedes por tenerlos a todos ustedes en nuestros grupos. Estamos inspirados. gracias por... de sus conocimientos hoy. Nosotros... nosotros enviamos una encuesta. Por favor, tomen un tiempo de completar su encuesta, también una evaluación cuando salga de Zoom. Nosotros apreciamos a todos ustedes que están... que se reunieron aquí a escuchar esta conversación, de involucrar, de hacer preguntas. Nosotros vamos a mandar una copia de todos los que están aquí, los que se... se lo... se inscribieron. Nosotros... tenemos otro webinar en el 16 de marzo. Usted puede... usted puede inscribirse en el nuevo webinar, en el último webinar. también puede... también puede aprender más acerca del nuevo grupo de hacedores de residencia. Muchas gracias.